El Linares Deportivo ha dado este fin de semana un nuevo golpe de autoridad en el grupo noveno de la tercera división. Los jugadores que dirige Torres ganaron al Vélez por dos goles a uno en un partido intenso y nada fácil para el equipo linarense. El Vélez se adelantó en el marcador y puso en muchas dificultades al líder de la categoría. Hubo momentos de incertidumbre, pero el cuadro de Linares tiene oficio y demostró su calidad dándole la vuelta al marcador. Hubo que sufrir, pero el Linares Deportivo sumó los tres puntos y su mentalidad está puesta en una fase de ascenso que podría devolver a los azulillos a la segunda división B. El Martos ganó y certificó su permanencia en la categoría. El Mancharreal cayó derrotado igual que el Villacarrillo, que ha perdido su condición de invicto en casa. Los Villares también perdió y necesita puntos con urgencia para asegurar la permanencia.